Amores, otra vez en Dollar Tree, gracias y bendiciones, besito de coco, por aquí ando en el vasillo, esto es hard, medicina para la gripe, a mi me van a botar hoy de mi casa, miren aquí, porque ando con Rafael hoy, ya ustedes saben, yo estaba para un apoyo, miren este, este es nuevo, esto ya no lo había visto, ese es spray, acá voy camino a Dollar Tree, vamos a hacer un pequeño videito hoy para volver a la rutina, saludos y bendiciones para cada una de ustedes, I love you, todo bien después de venir de República Dominicana, después les voy a hacer un video más amplio, de todas las cosas que pasaron allá en la República Dominicana y de Rancho Real, que me están preguntando algunas de ustedes, cuánto es el paquete y todo eso, les voy a estar respondiendo sus preguntas, así que disfruten de este video de Dollar Tree, bye, I love you, llegamos al Dollar Tree de la 1.92 y Broadway, por fin, volví a Dollar Tree, mucha cantina plástica, cosas para el pelo, esto es lo que hay aquí en la parte de adelante, allí hay picaderas y cosas así, me veis, canchito, eso ya lo había visto, ando con el señor Rafael, estaba para un apoyo médico de, ¿qué es esto? esto es como para los ojos, para limpiar los lentes, oh, está bueno, ven aquí, esto es toda la parte de aquí adelante, miren las flores, qué bonita está, hay flores del otoño, miren aquí, hay muchas cajas allí, Dios mío, todavía hay muchos útiles escolares, miren, todo lo que hay para la escuela, para el que no ha hecho su entrada a clase, bueno, pues aquí todavía en Dollar Tree quedan muchísimas cosas de estas, chicas, ustedes me tienen que dar un, miren todos los cuadernos y todas las cosas que hay aquí, ven y discúlpenme si ustedes ven cosas repetidas, porque recuérdense que yo no estaba aquí, que estaba fuera del país y quizás cosas que yo le muestre a ustedes aquí, quizás ya ustedes la hayan visto en algún otro canal, miren como pueden ver aquí, está lleno de cajas hasta el final allá, pero aquí hay mucho postre, comida como papas, esto está, me he encontrado con diferentes cosas, que de este lado antes no había comida, y ahora veo que hay muchas comidas para acá, cambiaron muchas comidas para este lado, a lo mejor seguro para el otro lado está, hay otras cosas, miren, allá arriba, todo eso son cosas para la entrada a clase, estas son muchas cajas, miren ahí se ven las comillas, y miren aquí los aceites, y todas esas cosas, parece que están habilitando otros, otros pasillos, de otra manera, porque esto estaba de otro lado, miren las pastas, la leche, discúlpeme que le estoy mostrando las cosas así, pero es que no me queda de otra, estoy haciendo algo fuera de lo normal, miren, aquí están las flores del otoño, los cuadritos, allí abajo hay calabacitas, y cositas diferentes, miren, porque están tapadas allí abajo, miren, miren acá, más flores, más follajes, oh, miren esto, son como unos maíz en metal, oh my god, miren, es nuevo, oh my goodness, miren que bonito están, esto está más bonito, está más bonito, ahora me voy a equipar, es metal, miren, aquí es metal, y miren esto, esto, todo esto tiene que ver con, con el tiempo de acción de, de gracia, miren, aquí hay más cositas, pero, hay unas cajas en el medio, que no se las voy a poder mostrar, pero eso fue lo que vi, eso estaba destapado, y hay, unas cuantas cosas aquí, miren, búho, hay muchas cosas que vienen ahora, miren, oh my god, hay globos, huevitos, déjenme ver, oh, miren esto, de poner la corona también, transparente, hay algunas que lo han abierto ya, y esto, que será, esta está abierta también, oh, algodones, miren la frita, que grandes, esos algodones, miren, yo de metida, que chulo, ay, no te preocupes, esto es como, como un muñequito nuevo, ustedes saben que ya yo, duré tres semanas, en República Dominicana, y ahora, llego y encuentro ya, todas las cositas enganchadas, o sea, lo que yo no había visto, antes de irme, está la servilleta, diferentes cosas, miren, este que lindo está, hay muchos que se callen, y están lindos, miren este, estoy yo como niño, con juguete nuevo, así que, a las que hayan visto eso, ustedes me disculpan, que yo si no lo había visto, y dije, ay, déjame grabarle un videito, a las chicas, de dolar trilla, como ya llegué, entonces dije, déjame grabarle, algunas cositas, de las cosas que veo, aquí, hay cosas que la vi, el año pasado, como estos muñequitos, de paja, que están de último, los cuadritos, bien chulo, esta es la tendencia, de ahora, y, hay muchísimas calabazas, por aquí, también, veo calabazas, por aquí abajo, por aquí, con florecitas, también, parece que esta es la tendencia, de ahora, también, igual que el otro año, y, se ve chulo, la manzana, si no lo había visto, que le habían puesto esto, a la manzana, cositas de Halloween, también, ay, cuánto le extrañé, chicas, le extrañé mucho, 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 y extrañé mucho, dolar tres, tienen todas las cositas, que hay aquí, algunas, carabelas, calabazas, misteriosas, brujitas, vamos a ver, vamos a echar el botoncito, miren esto, esto lo vimos, antes de yo salir, la luz, miren esto, una nubecita, que esto, como un cactus, hay diferentes, cositas de esto, miren aquí, hay un perezoso, y así, yo estoy como empezando de nuevo, chicas, oh my god, miren todo lo que hay aquí, los guantecitos a cuadro, toallitas, diferentes cosas aquí, y en el wiper body, eso se parece que es nuevo, tal vez de hace día, no sé, porque ustedes saben que no, yo no estaba aquí, pero es nuevo para mí, luego de cepillo grande y pequeño, tienen esta allá arriba, con piedra poma, aquí está todo lo que tiene que ver con maquillaje, de manera acrílica allá arriba, que son bastante grandes, de esto yo tengo, son bien buenas, chicas, moscara y esto, de tomate, uva, qué es esto, ahora déjame ver qué es esto, un corrector, un crema, miren la presentación que viene, había uno afuera, está chulo, miren algunas cosas ahí, como vienen estas sales cuadraditas, no la había visto de esas, hay diferentes juguetes, le estoy haciendo un mini resumen, de todo, miren chicas, lapicero de cactus, una cosa tan extraña, miren son blandititos, miren aquí, campana, ay Dios mío, aquí hay diferentes cosas, serenita, corazoncitos, letras, miren todo lo que hay aquí, chicas, ahora le voy a presentar, miren aquí, todo lo que hay, manzanita, florecita, catu, miren ahí chicas, esos son lo que hay, de madera, miren por aquí ahí, esto para los lentes, pulcita, más pulcita, hay un grupo de cosas aquí tiradas, imagínate, miren esto, esto de la marca Kiss, de colores, de colores, de colores, de colores, hasta aquí abajo, esto que tenemos, dulce, marrilla, muñe roja, rosada, miren, esto es de, Benefit, miren ahí, miren ahí, miren ahí arriba, y esto es para hoy, con la marca del servicio miren eso de Benefit también allá, allá, miren allá arriba todo esto es maquillaje y esta bolsita y son unos mini monederos es curioso, chiquitico este botecito que encontré a última hora, chica miren aquí más cosas, más serenes cosas de Halloween miren esto, traje de diablito miren esto, ahí para hacer corona miren esto los fantasmas allá arriba miren aquí abajo calabaza de esta que tienen florecita eso también ustedes lo pueden fabricar en blanco miren aquí estos que son dobles las hojitas esto hielo chiquita helado ahí esto está lleno de cajas chiquitame casi no hay miren aquí, chiquitame este es el lado de los tí todas estas cajitas miren acá todo esto para hacer di pie, juguete, muñeco arena de colores acá me acuerdo a los niños de allá de Santo Domingo miren aquí para hacer proyectos para la casa miren aquí candados para los que están construyendo casa y haciendo casa mapas miren esto mascotas miren allá arriba los perritos galletitas pantinitas cosas para los perritos vivetitos los panques diferentes comiditas arroz con leche chocorrica mini pizza miren esto son nuevos estos azules qué bonitos están miren allá arriba miren todo esto miren aquí para poner los velones candelabros copas la cosa que hay también surtidos miren todos los vasos que hay allá arriba hierbas flores miren aquí todas las flores que hay aquí y muchas cajas también hay al lado que no han arreglado eso miren aquí cuántos pajaritos hay diferentes pajaritos mariposas una gran variedad de cintitas y de todas las cosas de estas miren aquí muchos portarretratos este en el dólar de la 1.92 y por si me preguntan cuántos velones está bien organizados todos los velones aquí están organizando y arreglados qué es esto estos son unos veloncitos nuevos esto yo no lo había visto pero es este lo habían visto pero yo no el costal es raro este velón miren aquí allá miren aquí vamos aquí vamos estoy haciendo un pequeño resumen de las cositas que yo voy viendo aquí miren acá estos son más candelabros ven allí dos casitas que le olvido a alguien y le dejo ahí cosas de año escolar o diferentes cosas miren acá gomillas este lado a mi querida Vero que le encanta todo lo que tiene que ver con oficina que hay calculadoras sacapuntas creyolas diferentes clips lapiceros cosas de todo de todo de todo ustedes saben que siempre en Dollar Tree hay de todo verdad que sí entonces miren de este lado hay muchos lápices creyones miren una calculadora mucho más grande miren aquí todas estas cosas que hay miren cuánto lapicero hay ahí miren aquí qué lindo están estos stickers miren qué lindo de princesa de corazoncito en ese allá arriba bolitas miren este o sea hay una gran variedad de diferentes cosas para decorar miren esto qué bonito están no nada más está ese solo miren miren aquí miren aquí todo eso de esta gente que hay aquí están limpiando organizando están cambiando todo esto miren hace cloro este lado para los ganchitos y cosas para peinarse miren todo esto hay muchos ganchitos muchas madejas limas de uñas que no sé qué buscan aquí porque siempre la ponen en otro lado pinchos miren allá como le dicen a esto en su país nosotros le decimos pinchos república dominicana miren acá aquí hay muchas cajas también chicas miren cuántos ganchitos y cuántas cosas para la chiquitina y rolo también miren estos rolitos qué chulos las medias medias para brindar vino todas estas cosas estas dos medias de monstruo cosas para los bebés que lo han traído para acá también miren miren allí esto que la gente lo está cogiendo mucho oro para hacer la media de conejo y miren allá arriba qué bonito está todo esto para el baño miren aquí esto está hay una persona que va caminando miren todo esto es para el baño diferente área para la cocina para la cocina toallas guantes miren allí arriba también suave y toda esa cosa miren esto para la casa esta parece que alguien se le olvidó y la dejaron por aquí pero está muy hermosa miren estas dos para aquí también estas están lindas también fueron tres que dejaron botadas por aquí miren se quedaron esas tres por aquí esa alguien la dejó botada y estos son unos pequeños aleros qué bonitos están están bien bonitos se ven un poco empañados pero están lindos cosas para los bebés aún hay muchas cosas de este lado para los babies miren se me ha llegado casi todo y de este lado están todos los detergentes miren llena la pared está mucho cloro para allá y para acá todo esto lleno hay más snacks y más cosas para acá hay jugo parece que están poniendo más grande o la gente está comprando más comida que habilitaron esto para acá café sábila pa mira chocorrique aquí se la puede llevar caliente ponerla en la nevera las galletas de avena más jugo agua de coco mira para agua de coco también jugo de manzana y todo esto que está aquí son candy miren allá chocolate mucho candy hola amor y tú les muestras eso ellos dicen a peso todo a peso todo a peso yo mamí si eso está bueno un peso un peso no por la pena a pena a pena miren que lindo chicas muchos dulces muchos candy miren dulce dulce porque me dijeron los otros días tú no me dices candy hay gente que no entiende eso bueno pues dulce miren mucha chuchería para probar muy estos me encantan a mis chicas son de mis preferidos y estos uy sopa integral de son buenísimos estos son de trigo miren aquí cuando estos paquetes traen seis esto pica muchísimo a los muchachos que les encanta eso que pica muchísimo miren acá este de maíz ay miren ojuelita miren aquí hay más estos son diferentes miren todo lo que la cocina aquí cucharones cucharas cucharitas chiquitas grandes plásticos cucharas de madera esto para picar la carne miren coladores de metal ok vete y llama Cristina para que te mande el dinero de la clínica Abreu aquí pues ya tú sabes el 21 es la cita boba yo le voy a decir para que te lleve el papel que yo le hice imprimiento oíte chulo miren miren rayas de vino aquí hay copas negras porque hay ahora hay unos juegos miren hay esta para poner helado son buenas miren esta esta verde esta azule miren 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 estos platos transparentes los vasos transparentes miren todo 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 miren que bonito hay mucho mucho prato miren estos vasos que allí miren miren este esto está lleno de gente aquí miren mamá que chulo quiere pasar miren 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 aquí hay más miren miren esto estos son como de cálculo la bichuela gira miren que el arroz se terminó miren aquí esto sardinas miren allí tomate deshidratado estas son listas estas frutas miren mayonesa aceite de coco ketchup salsa valentina frutos secos miren hay muchas cosas para aquí que bonitas que bonitas que bonitas contour hay muchísimos de esas si no hay parece hoy toallas sanitarias y ya estas son toallitas para limpiarse spray femenino sales miren miren estos son de miel miren estos champú seco hay muchas cajas miren estos champú tropical ajá miren ese vaselina ay dios mio yo estoy metida aquí adentro miren estos pistachos pistachos también con semillitas este este que son de de palomitas almendras este es el un 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 muñeca con cara de viejita así le dice stefani stefani vino con una gripe malísima de santo domingo que andaba comprando algo atún jarabe para la gripe para para ella miren estos robots del futuro jaja ya tengo que comenzar a comprar los juguetes chicas ya comenzó jejeje desde ahora tempranito para obtener para el próximo año mucho quiero y los Gracias. 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 Gracias.